¿Qué es la sentencia del Tribunal Supremo? 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 No se ha publicado todavía, son 72 páginas en las que se resumen las impugnaciones de la Generalitat, como he dicho, contra el Real Decreto. Y es una sentencia llamativa porque yo creo que es la primera vez que aflora con esta claridad en el mundo jurídico, el máximo exponente del mundo jurídico, que es el Tribunal Supremo, conceptos como los de interoperabilidad, conceptos como los de copia electrónica auténtica y copia electrónica simple, normas técnicas de interoperabilidad, etc. Es una sentencia en la que el ponente transmite la sensación de que ha entendido qué significa la interoperabilidad, no ya solo desde el enfoque jurídico que es el propio de una sentencia, sino desde su propia naturaleza sustancial. Y en ese sentido lo que se resuelve en definitiva es la tensión entre interoperabilidad organizativa, semántica y técnica con potestades de autoorganización de las comunidades autónomas. Y la tesis de fondo que subyace en la impugnación por parte de la comunidad autónoma es que la regulación que se establece en el Real Decreto, a través de la modificación del esquema nacional de interoperabilidad, de la interoperabilidad fundamentalmente la organizativa, pero también la semántica y la técnica, invade la potestad de autoorganización que la Constitución, el artículo 148, atribuye a las comunidades autónomas. Y sobre esa línea argumental pivota toda la sentencia. Y desde esa perspectiva se impugnan hasta 13 o 14 aspectos importantes del Real Decreto. Lo primero que impugna la generalidad es la previsión de la regulación de las normas técnicas de interoperabilidad, que sabéis que en la versión inicial del ENI eran 11, y en la previsión de la modificación del ENI derivada del Real Decreto pasan a 23. La comunidad autónoma impugna esta previsión en la medida en que considera, como he dicho al inicio, que invade sus ámbitos competenciales. La sentencia lo resuelve con bastante rapidez y dice, primero, la impugnación es prematura, porque lo que está haciendo la modificación del ENI operada por el Real Decreto es anunciar unas normas técnicas de interoperabilidad. Pero solo hasta el momento en que se publiquen estaremos en condiciones de determinar si esas regulaciones invaden las potestades de autoorganización de las comunidades autónomas. Por lo tanto, aplica la doctrina del Tribunal Constitucional que rechaza las posibles impugnaciones cautelares de normas mientras estas no se publiquen. También critica el Tribunal Supremo que la Generalitat no concrete específicamente qué competencias autonómicas invade la Administración General del Estado al anunciar la regulación de esas 23 normas técnicas de interoperabilidad y, por lo tanto, no puede juzgar la sala si realmente se ha producido esa invasión porque no se dice respecto a qué materia se ha producido esa eventual invasión competencial. Y, por último, además, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que esas normas técnicas de interoperabilidad estaban plenamente vigentes. Lo que ha hecho ha sido la modificación, adecuar la nomenclatura para adaptarla a la evolución experimentada en los últimos diez años, más de diez años, desde la entrada en vigor del ENI y que realmente es una modificación de nomenclatura. Yo creo que este argumento es un poco endeble, desde mi punto de vista, en la medida en que no estamos hablando de cambiar el nombre de once normas técnicas de interoperabilidad. Estamos hablando que de once normas técnicas de interoperabilidad pasamos a 23. Pero, en la medida en que lo que está diciendo es que la impugnación es prematura, lo que se puede deducir casi con total claridad es que, en el momento en que se vayan publicando, va a haber, evidentemente, impugnaciones por parte de esta comunidad autónoma cuando conozca su contenido y la Administración General del Estado tendrá que ser muy cuidadosa y leerse muy bien la doctrina del Tribunal Constitucional de cara a definir los ámbitos y garantizar que no se invaden competencias autonómicas. También impugna a la Generalitat la regulación de las sedes electrónicas que se establece en el artículo 10.2 del Real Decreto 203, en relación con el 11.1 y 2, porque considera que está refiriéndose a potestades de autoorganización que quedan diferidas o quedan remitidas a la potestad de autoorganización autonómica. La sentencia acoge plenamente los argumentos de la Abogacía del Estado. Gerardo, buenas tardes. Y lo que viene a decir es que esas normas establecen unos contenidos de mínimos que no atentan contra la potestad de autoorganización, sino que cada Administración puede, respetando esos mínimos, ese mínimo común denominador que garantice la igualdad de trato de todos los ciudadanos frente a cualquier Administración territorial, puede ampliar esa regulación en ejercicio de esa potestad de autoorganización. Por tanto, desestima la impugnación. También impugna a la Generalitat el artículo 23 del Real Decreto, que introduce la obligación de superponer un sello electrónico para garantizar la interoperabilidad de los documentos firmados mediante CSV, producto de actuaciones administrativas automatizadas. Este es un aspecto muy técnico, pero, en definitiva, la sala vuelve a acoger los argumentos de la Administración del Estado y dice que la necesidad de superponer un sello en las actuaciones administrativas automatizadas a efectos de interoperabilidad, lo que determina es que cuando se compartan, cuando esos documentos interactúen, interoperen, no será necesario ir a buscar a través del CSV el original que obre en el repositorio de la sede electrónica de la Administración que ha expedido ese documento. La superposición del sello lo que facilita es la verificación del contenido documental, de manera que lo que se está fomentando es la interoperabilidad y, por tanto, lo que hace es desestimar la impugnación que hace la Generalitat. Sí que critica el tiempo verbal empleado. Aquí entra en un tema lingüístico que es interesante porque dice que la regulación del artículo 21.3, en relación con el 42 de la ley de régimen jurídico, dice que la Administración podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. Esta es una previsión legal que se desarrolla en el Real Decreto. Y lo que viene a decir la sala es que en estos casos el matiz podrá, tiene un matiz imperativo en el sentido de que cuando se verifiquen los requisitos que prevé la norma, la imposición o la superposición de un sello electrónico deviene obligatoria. Este es un aspecto, si queremos, un poco exquisito, pero en cierto modo es criticable porque realmente la redacción del artículo 45.2 de la ley 40 utiliza el término podrán, las Administraciones podrán superponer un sello. Y lo que creo, en mi humilde opinión, que no cabe es que por la vía reglamentaria o por la vía de interpretación estemos confiriendo al tiempo verbal que se ha empleado un matiz imperativo que en la literalidad de la norma no existe. Lo lógico hubiese sido que frente a esta indefinición o frente a esta posibilidad de diversas interpretaciones se hubiese modificado la ley 40 y se hubiese especificado claramente que deberá superponerse el sello cuando se trate de interoperar con documentos firmados mediante CSV en actuaciones administrativas automatizadas. Pero lo que ha hecho el Supremo es interpretar y decir que en esos casos esa superposición deviene obligatoria. También se impugna el artículo 27.1 en cuanto a la remisión que hace el Real Decreto a la necesidad de garantizar que la identificación de las personas físicas en los certificados electrónicos se tiene que efectuar mediante el DNI. Aquí la impugnación se dirige de algún modo para intentar salvar el modelo IDCAT que pretendía proveer identidad de personas físicas en el ámbito de la administración catalana prescindiendo del DNI. Lo que viene a decir la sentencia leyéndola con cierta profundidad es que según la ley 6 barra 2020 y según la ley del DNI electrónico el único documento válido en España para identificar a los ciudadanos españoles es el DNI. Por tanto, también en el sistema IDCAT es necesario que el DNI sea el sustento de la identificación de la persona física a la que se le expide cualquier tipo de certificado electrónico de identificación o firma. Quizás el aspecto más interesante de la sentencia es el de la distinción entre copias auténticas y copias simples. Y la Generalitat demuestra de una manera muy palpable lo que se ha comentado esta mañana en la mesa redonda en la que han intervenido Gerardo Bustos y Alfonso Díaz porque en base a la redacción del artículo 27 que se tiene que leer completo y no descontextualizado la Generalitat interpreta que todas las copias que se presenten devienen o producen copias electrónicas auténticas y por tanto la precisión que hace el artículo 39.3 del Real Decreto de que solo los soportes que tengan la calidad de original o de copia electrónica auténtica podrán producir copias electrónicas auténticas sin que quepa una elevación del rango es algo que se deduce lógicamente del artículo 27 y de todo el contexto de la norma y por tanto sienta con total y absoluta claridad que solo los soportes en papel que tengan la condición de original o copia electrónica auténtica o copia en papel auténtica podrán producir copias electrónicas auténticas. Luego lo veremos con un poco más de detalle cuando hablemos de un aspecto adicional de la impugnación. Lo que dice la sala es contundente. Si el proceso de digitalización se lleva a cabo de acuerdo con las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad, los documentos originales o copias auténticas no pierden su virtualidad, pues el resultante de la digitalización tendrá la consideración de copia auténtica del documento en soporte papel. Consideración esta que no se da cuando lo que se digitaliza es una simple copia. Lógico, por otra parte, yo creo que en este foro en el que somos o sois sobre todo vosotros expertos en materia de gestión documental y de análisis de las propiedades de los documentos es evidente que un soporte que no sea original no puede conferir por medio de su digitalización un producto que consista en una copia auténtica porque eso implica elevar el rango del soporte original desde el que se ha hecho la digitalización. Y reitero, hacer una copia auténtica no solo es digitalizar, es también aplicar la norma técnica de interoperabilidad de copiado auténtico y como resultado de esos dos subprocesos vamos a producir un documento electrónico de archivo que va a conservar las propiedades del soporte original desde el cual se ha hecho esa digitalización y conversión en copia auténtica. Se impugna también la regulación que contiene el Real Decreto de la primera notificación en papel en aquellos procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración no conozca todavía el domicilio del interesado ni el dispositivo electrónico al que remitirle el aviso de notificación y dice que eso supone introducir una obligación de tramitación nueva que no estaba prevista en la ley. Lo que entiendo que ha hecho el Real Decreto es acoger la doctrina reiteradísima del Tribunal Constitucional en el sentido de que es necesario una primera notificación en papel y por lo tanto lo que dice la Sala es que esto responde perfectamente a las competencias estatales y desestima de plano el rechazo de la impugnación que hace la Generalitat. Impugna también la Generalitat la regulación de la dirección electrónica habilitada única. En concreto, la previsión del artículo 44 del Real Decreto considera que vulnera el artículo 43 que se refiere al punto de acceso general electrónico que se configura en la ley como un portal de acceso. La Abogacía del Estado dice que se trata de un aspecto más de la interoperabilidad y la sentencia dice que si una administración no se adhiere a la dirección electrónica única habilitada porque la ley no impone obligatoriamente esa adhesión, es necesario habilitar un mecanismo que garantice la interoperabilidad que es lo que persigue el artículo impugnado en este aspecto concreto. Se impugna también la notificación por comparecencia en sede y la Generalitat alude al hecho de que esta es una obligación de la previsión del artículo 45 del Real Decreto que impone al emisor de la notificación informar de los efectos de la comparecencia y de los supuestos o de los efectos jurídicos que se producirían en los casos de rechazo de la notificación. La Generalitat dice que esto es una obligación que se añade ex novo en el Real Decreto que sería una morcilla con respecto a la regulación de la ley y la sentencia acoge el argumento de la Administración General del Estado y dice que es un aspecto más de la interoperabilidad y que por lo tanto es conforme a esa regulación de la interoperabilidad con el título competencial derivado del artículo 149, regla decimoctava de la Constitución. También se hace referencia en la sentencia a otro aspecto esencial que es el de la validez probatoria de las copias simples y aquí me voy a detener un poco más porque ese es un aspecto que a veces pasa un poco desapercibido en la medida en que el artículo 77 de la ley 39 remite en cuanto al análisis de la validez probatoria de los documentos a las disposiciones de la ley de enjuiciamiento civil que en sus artículos 200 y pico y siguientes no recuerdo de memoria regula específicamente el modo de aportación de documentos al proceso y los criterios de valoración de esos documentos al proceso general de la ley de enjuiciamiento civil. Esas normas son directamente aplicables porque hay una remisión no recepticia por parte de la ley 39 que dice en el procedimiento administrativo toda la normativa de valoración documental a efectos probatorios es la que se establece en la ley de enjuiciamiento civil y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque la ley de enjuiciamiento civil dice muy claramente que los documentos con fe pública hacen prueba plena de su contenido, de los autores, de las fechas y sólo admiten como único método para discutir su validez el cotejo con el archivo original, el repositorio original desde el que se ha emitido ese documento. Luego la virtualidad de la copia auténtica partiendo de la base de que debería ser la excepción porque ya sabemos también que tanto los artículos 27 como el 13 como el 53 de la ley 39 reducen al máximo la posibilidad de requerir documentos originales salvo casos excepcionales es evidente que el 90 el deber ser indica que más del 90% de la documentación que vamos a manejar en nuestros expedientes son copias simples porque no podemos pedir originales y lo que los ciudadanos que deseen relacionarse presenciales las personas físicas que deseen relacionarse presencialmente con las administraciones aportarán documentos en papel que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones serán copias simples. La sentencia en este aspecto es interesante porque resuelve claramente la impugnación y vuelve a reiterar que por virtud de la remisión de la ley 39 a la ley de enjuiciamiento civil los documentos privados que no sean originales o copia auténtica de un original serán necesariamente copia simple y de una copia simple no puede expedirse una copia auténtica a la que habría que atribuir la misma validez eficacia que los documentos originales sino únicamente otra copia simple. Esto es trascendental porque lo primero que deberíamos concluir reitero es que no debemos manejar por regla general documentos originales o copias auténticas la ley nos obliga y la ley exige además a los ciudadanos responsabilizarse de la veracidad de la información que aporten a las administraciones por lo tanto no debemos caer en el viejo hábito de pedir fotocopias compulsadas o documentos originales. En segundo lugar, dado que más del 90% dicho grosso modo de la producción documental que vamos a manejar van a ser copias simples o meras copias lo cierto es que no disponemos de normas técnicas que nos digan cómo tenemos que hacer o confeccionar una copia simple. En teoría deberíamos aplicar la norma técnica de interoperabilidad de digitalización para obtener la imagen del documento en papel que nos ha presentado el ciudadano pero no podemos aplicar la norma técnica de interoperabilidad de copiado auténtico porque no estamos haciendo copias auténticas estamos haciendo copias simples o meras copias y no hay ninguna regulación respecto a esa materia. Nosotros en nuestro ayuntamiento hemos adaptado la norma técnica de interoperabilidad de copia auténtica y hemos dicho cuando se trate de copias simples las copias simples se harán igual que las copias auténticas pero la firma se pondrá solo y a los efectos de verificar que la imagen digitalizada no ha alterado el soporte copia desde el que se ha hecho. ¿Por qué ponemos firma? Y reconozco que este es un aspecto polémico y la conclusión a la que llego seguramente será equivocada. Si el artículo 26 de la ley 39 dice que todos los documentos que formen parte de un expediente electrónico deben verificar la Santísima Trinidad de contenido, firma y metadatos o si una copia simple va a formar parte de un expediente tendrá que verificar también esa Santísima Trinidad de contenido, firma y metadatos. Lo que ocurre es que esa copia simple nunca podrá ir provista de fea ciencia. No será un documento que esté provisto de ese refuerzo probatorio que le provee la fe pública. Por lo tanto, bastará con una firma de un funcionario habilitado o de un funcionario que ni siquiera necesariamente tenga que estar habilitado para hacer copias auténticas a los únicos y exclusivos efectos de acreditar que ese documento que se ha obtenido mediante la digitalización no ha experimentado ninguna alteración desde el soporte desde el que se ha hecho pero no le confiere validez probatoria plena como si fuese una copia electrónica auténtica. Pero entiendo que tiene que ir firmado porque si va a formar parte de un expediente y ya sabemos que la ley no quiere originales quiere copias simples o incluso reducir al máximo las copias simples si todas las administraciones volcasen a la plataforma de interoperabilidad toda la información a la que estamos obligados porque debería llegar un momento en que no fuese necesario aportar copias o aportar información porque todas las administraciones la compartirían. Pero mientras esto no ocurra la aportación de copias simples o meras copias se destina a incorporarlas a un expediente administrativo. Por lo tanto, entiendo que deben de llevar firma. Y aprovecho para reivindicar no ya una norma técnica de interoperabilidad de copias simples pero sí al menos una pequeña referencia en la norma técnica de interoperabilidad de copiado auténtico respecto a la aclaración de estas cuestiones porque es un tema que está generando muchísimo debate. Yo me encuentro con que en cada ayuntamiento se hacen las cosas de una manera distinta y yo creo que sería bueno unificarlo en un sentido o en otro porque seguro que estoy equivocado con mi obsesión por exigir las firmas. Se impugna también la regulación que se contiene en el Real Decreto respecto a la destrucción de documentos en papel del artículo 53 del Real Decreto y el argumento de la sala viene a ser el mismo. En este sentido, se considera que no hay una invasión competencial por parte de la Administración General del Estado. Sí que se acoge el argumento de la Generalitat de una manera un tanto extraña porque parece apartarse de la línea argumental general de la sentencia en la regulación de la disposición transitoria respecto a los documentos presentados en papel o en soporte electrónico antes de la entrada en vigor del Real Decreto y en esos casos se establece un plazo de seis meses para la destrucción de los soportes. Aquí la sala dice que eso sí que es una cuestión que afecta a la potestad de autoorganización de los archivos de la comunidad autónoma y por lo tanto anula únicamente ese aspecto de toda la impugnación que se había contenido en el decreto. A mí me da la sensación de que es más bien un poco por contentar un poco al recurrente y no tanto porque sea coherente con toda la línea argumental que había llevado hasta ahora la sentencia. También se impugna, lógicamente, el artículo 62 del Real Decreto en cuanto a la regulación del sistema de interconexión de registros. La Generalitat aduce que eso no está previsto en el artículo 16 de la Ley de Procedimiento y que este artículo solo impone la interoperabilidad de los registros pero no impone un modelo específico como puede ser SIR. Lo que dice la sentencia es que no se puede concebir cómo podemos garantizar la interoperabilidad si no hay un sistema de interconexión. Por lo tanto, desestima y rechaza de plano la impugnación. Y, por último, se impugna también la regulación de la plataforma de intermediación de datos por dos aspectos, uno más interesante que el otro. El segundo se refiere a la imposición de la normativa europea respecto a las plataformas de intermediación en todo el ámbito de la Unión y la previsión del Real Decreto de que el nodo de interoperabilidad en cuanto a plataformas de intermediación del Reino de España será la plataforma de intermediación de datos y será el punto desde el que se concentrará toda la interoperabilidad, toda la intermediación de datos con el resto de la Unión Europea. Pero también se critica el hecho de que el artículo 61 imponga una nueva obligación consistente en dejar constancia en el expediente de la imposibilidad de acceso a la plataforma. Ya sabemos que tanto la ley como el reglamento obligan a dejar constancia en el expediente del resultado del acceso a la consulta en la plataforma de intermediación. La Generalitat dice que eso es una innovación que se introduce en el Real Decreto que estaría amorcillada también porque vulneraría las previsiones de la Ley 39 y la sentencia del Supremo también volviendo a acoger la argumentación de la Administración General del Estado dice que el precepto se limita a establecer la necesidad de que se haga constar en el expediente si se ha podido consultar o no y determinar si no se ha podido consultar como consecuencia de una mala información facilitada por el interesado al expediente lógicamente se abriría la posibilidad de requerirle la aportación de uno original porque no ha aportado los datos necesarios para que podamos hacer correctamente la consulta. El Tribunal Supremo dice que eso es completamente lógico y que es necesario que quede constancia en el expediente del resultado de esta consulta. Así que por mi parte si tenéis alguna pregunta o alguna duda algún comentario Espera, espera Yo no puedo verificar la autenticidad de ese contrato firmado y lo tendré que escanear y digitalizar como una copia Yo creo que aquí nos hemos hecho un lío tremendo al poner la palabra auténtico es decir nosotros lo que hacemos es hacer una copia fidedigna de lo que nos presentan es decir hacemos una copia del documento que nos han presentado pero jamás podremos verificar la autenticidad del contenido de ese documento jamás a no ser que tengamos acceso al origen es decir tengamos acceso a las partes que estén presentes las partes que firman ese contrato y le digamos oiga es cierto que esa es su firma es cierto que usted ha querido hacer esto y entonces sí podemos pero si no nunca podremos digitalizar como copia auténtica aunque sea original porque trae las firmas claro en el caso que planteas un documento privado lógicamente no puedes contrastarlo con ningún repositorio o ningún archivo donde se custodie ese original en ese caso todo depende de a ver en nuestro caso yo como secretario de ayuntamiento miembro de la fauna secretarial mi negocio es la fe pública administrativa entonces en ese caso yo no haría una copia auténtica porque no no puedo verificar que esa firma sea la firma manuscrita de la parte que ha intervenido lógicamente ahí habría que hacer digitalización y copia simple no llevaría mi firma como fedatario público a ese documento no le conferiría fe pública y no le conferiría efectos probatorios reforzados pero tendría la validez probatoria que le confiere la ley cuidado la ley de enjuiciamiento civil dice que si se aporta un documento privado y ninguna de las partes impugna su validez se tendrá por veraz luego eso obliga a tener mucha cautela en la tramitación de los expedientes porque si se nos aporta una copia simple vaya firmada o no vaya firmada y tenemos dudas y no requerimos aportación de original nos lo comemos la validez probatoria nos la comemos porque así lo dice la ley de enjuiciamiento civil también dice la ley de enjuiciamiento civil si se impuna la validez probatoria de un documento fehaciente con fe pública y del cotejo pericial con el archivo donde se encuentra depositado ese original se deduce que esa copia auténtica es válida se podrá imponer una multa de hasta 600 euros al que impugnó temerariamente la autenticidad de ese documento ¿vale? César me estás sacando de mi de mi forma de verlo porque entonces la Dirección General de Tráfico cuando voy a vender un coche entre particulares hace firmar un contrato de compraventa entre particulares que por supuesto lo aportamos en papel y crea una copia auténtica de él yo solo te digo que como fedatario público yo no daría validez de copia auténtica a un documento en el que yo no he podido comprobar la veracidad de las firmas y la identidad de los firmantes yo no le puedo conferir validez de copia auténtica yo mi criterio ¿te digo que no? aquí ah perdón hola bueno gracias y enhorabuena por la explicación que nos acabas de dar una de las cosas que has dicho me parecen cardinales cuando en el ayuntamiento en el que usted ejerce como secretario ha llegado disculpa si me tratas de usted no te voy a contestar ah bueno entonces trato de tú porque me conviene has decidido efectivamente que las copias de documentos que no son originales en soporte de papel son copias simples ¿queda metadatado ese documento como una copia simple? a ver no queda metadatado como una copia simple queda metadatado como otros E99 estado de elaboración otros porque en los metadatos de estado de elaboración en los valores del metadato estado de elaboración no hay copia simple claro hay otros y le genera igual un csv que figura en la minuta entiendo de lo que presenta el ciudadano claro pero el csv ahí actúa como un localizador no provee refuerzo probatorio a ese documento exactamente únicamente tiene el valor de que el ciudadano ha aportado esa copia y que la puede comprobar en la sede electrónica y que te la tienes que comer salvo que impugnes su validez es decir si el tramitador tiene dudas respecto a la autenticidad de ese documento tiene que requerir porque si no requiere se come la validez surte plenos efectos muy bien gracias espera espera nos estamos pasando de tiempo tenéis que intervenir vosotros ahora lo siento solo decirte en mi ayuntamiento en registro lo que se hace es todo aquello que es original porque aparentemente es original sin hacer esa comprobación como lo hemos hecho toda la vida fecha y firma si el ciudadano nos engaña responsabilidad se hace copia auténtica se cambia el metadato y se firma si se registra una copia una copia en color cualquier documento aunque hay veces que los compañeros dicen yo no sé si esto es copia o es original se deja como otros y se firma porque si no firmamos alguien puede hacer que ese documento desaparezca del sistema entonces la única forma de que el documento no desaparezca del sistema es que siempre esté firmado y así estamos trabajando y cuando el ciudadano nos engaña es responsabilidad del ciudadano lo que es importante es que lo que tiene que quedar claro en base a lo que ya decía el Real Decreto y lo que ha remachado ahora el Tribunal Supremo es que de una copia simple no se puede obtener una copia auténtica luego tiene que quedar muy claro que esa firma se pone solo a los efectos de garantizar que el proceso de digitalización no ha alterado el soporte desde el que se ha hecho la digitalización y lógicamente para cumplir el artículo 26 porque si va a formar parte de un expediente tiene que llevar firma pero que quede muy claro que esa firma no refuerza el valor probatorio ni le confiere fea ciencia a esa copia ¿porque no cambia el Estado? claro porque no cambia el Estado el Estado es el mismo el metadato E99 ¿otros? vale pues muchísimas gracias gracias aplausos Gracias.